¡Hola! ¡Buenos días! Soy Mary Rose MacGay. ¡Gracias! Como televidente, es para mí un gran honor estar presente en esta misa en memoria de don Eleodoro Rodríguez Mate, un gran hombre, inolvidable director de Canal 13, al cumplirse 25 años de su fallecimiento. Muy a menudo, tuve la suerte de visitarlo en su acogedora oficina con el propósito de solicitar apoyo para los variados proyectos que organizaban los amigos del Teatro Municipal, entidad que me tocó presidir en aquel tiempo, y siempre recibí de él sus sabios consejos e incondicional colaboración. Me animo a decir que terminamos siendo buenos amigos. Don Eleodoro respetaba los valores y principios propios de la Universidad y entendía que su misión primordial era la de entregar información veraz y precisa. Paralelamente insistía en la importancia que la cultura tiene en la vida de los televidentes, sobre todo en los más desposeídos. Para todos nosotros, creó su maravillosa franja cultural. ¿Quién no la recuerda? Todos los lunes y jueves se transmitía en directo desde el Teatro Municipal de Santiago, un ballet, una ópera, un concierto. Así conocimos a grandes estrellas, tipo Sara Nieto y Verónica Villarroel, y a los más destacados solistas y conjuntos europeos. Le importaba y mucho dar a conocer la cultura chilena, como asimismo producir espacios de entretención de primerísima calidad. En esto tuvo dos grandes colaboradores, Gonzalo Beltrán y Mario Kreuzberger, Don Francisco. Y en otros temas estaba Mario Olguín, quien nos instruía a través de sus excepcionales programas de conocimientos científicos. Eran realmente fenomenales. José Mariano Basal, otro histórico, desarrollaba con sabiduría noticias internacionales. Y por cierto, no puedo dejar de lado al inigualable Julito Martínez, el quien por su desbordante entusiasmo nos tenía a todos jugando fútbol sí o sí. Recuerdo con cariño al único e irrepetible Raúl Matas. Su señoría, caballerosidad y encanto personal son y serán siempre inolvidables. Preocupación constante fue el mantener buenas relaciones con todas las personas que trabajaban en su canal. Muchos de ellos hoy lo recuerdan con cariño, especial admiración y respeto. Se me acaba el tiempo acordado. Con nostalgia mencionaré algunos hitos. El hombre llegado a la luna, las beatificaciones de Santa Teresita de los Andes y del padre Gustavo. La emocionante visita del papa Juan Pablo y este brillante listado es de nunca acabar. Lo último. Averigüe por allí que a don Eliodoro le gustaban mucho los chocolates. Por lo tanto, cada vez que lo visitaba, llevaba una caja con sus favoritos. Luego de agradecerlos efusivamente, con mucha finura, se guardaban celosamente en el pequeño refrigerador de su oficina. Nunca se volvieron a ver. Muchas gracias. Con motivo de conmemorarse el vigésimo quinto aniversario del fallecimiento del exdirector ejecutivo de la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile, durante los periodos 1968-1970 y 1974-1998, señor Eleodoro Rodríguez Mate, los que fuimos sus amigos y colaboradores, nos reuniremos en una misa que se realizará el martes 18 de julio a las 19 horas, en la capilla de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a la meda del libertador Bernardo Higgins, 340, segundo piso. Los invitamos a unirnos en el recuerdo del que fue un gran líder, un jefe ejemplar y una de las figuras más relevantes en la historia de la televisión chilena.